Los transportistas nicaragüenses de carga denunciaron barreras impuestas por autoridades de Costa Rica para la circulación de contenedores de mercancías por la región. Costa Rica emitió unos decretos donde lo aduce que por medida sanitaria todos los países de Centroamérica no podemos entrar a Costa Rica. Entonces los decretos constituyen de que yo ingreso a la zona primaria de la aduana de Peñas Blancas, Costa Rica, y Costa Rica bajo un sistema que él decidió como soberanía quitarnos a nosotros los transportistas los camiones y los furgones o las rastras o las cargas que llevamos. Mientras él me quita ese furgón, lo pega con un camión de Costa Rica, un conductor costarricense, el camión me lo manda a un almacén fiscal. Entonces el tico lleva la mercancía, lleva mi unidad y yo regreso a Nicaragua como que si yo no tuviera nada. Entonces esa situación que pretendía o pretende Costa Rica a partir de hoy aplicar generó que los transportistas no ingresemos al territorio costarricense porque nosotros consideramos que esto es un abuso por parte del gobierno de Costa Rica. Sobre esta misma línea, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó las acciones de las autoridades de Costa Rica y los acusó de estar generando complicaciones al comercio regional. Es Costa Rica el que ha cerrado la frontera con las medidas que empezó a tomar, empezó a exigir, empezó a establecer. Entonces eso hizo que a esta fecha, en estos momentos, tenemos entre Peñablanca y Rivas y en el otro paso fronterizo, que es en San Pancho, cuando para San Carlos, Río San Juan, un total de 68 medios de transporte, el gran total de los medios de transporte que están ahí, que no los dejan pasar en Costa Rica, son 1.010 medios de transporte. Entonces no es Nicaragua la que ha cerrado la aduana para que no pasen esos medios de transporte, es Costa Rica la que ha cerrado el paso. Marcos Medina, Noticias 12.